Siguieron los medios, la mayoría de los medios, con lo de la vacuna falsa, la de aire. Y sólo hay dos explicaciones, que en efecto hubo un error o un montaje, que no lo descarto, por la difusión tan grande, con propósitos de afectarlos. Yo les decía que no son cosa del otro mundo los montajes, ya que sabemos de montajes que se han dado, de periodistas que han hecho montajes, de televisoras que han hecho montaje. Y vamos, porque hay que aprovecharlo para hacer conciencia, sobre todo en los jóvenes, porque ese montaje al que hago referencia sucedió hace ¿cuántos años? Como 10 años. Entonces, el joven que hoy tiene 18 años tenía ocho años. Entonces, escucha montaje aquí. Es decir, ese señor inventa. Entonces, le vamos a pedir permiso a Televisa, para ver si mañana vamos a conocer lo que fue ese montaje. El del señor Ruballarta y de la ciudadana francesa. Que lo saquemos aquí, ¿les parece? O sea, para ilustrar de cómo era antes, porque siguen con la jeringa vacía. Es importante subrayar sobre estos asuntos, porque se olvidan. Se produce una especie de amnesia. Y es interesante, porque este montaje, todo esto es pedagógico, que nadie se vaya a enojar, se llevó a cabo cuando era secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Es muy importante por todos los personajes que estaban involucrados, muchos medios de información. No olvidemos eso. Puede ser que sea eso, fue un error. Lo que llama la atención es tanta difusión. Claro, la nota es la nota, ¿no? Por eso, como la nota es la nota, vamos a hablar de montajes.